Los 25 años del Festival de la Cuenca del Caracarañá y bueno, la visita por primera vez, Mario Pereira. Bien, bien, sí, por primera vez a esta fiesta. Hemos estado en otras de carnaval, otro tipo de eventos, pero bueno, acá vamos a tener un lindo reencuentro con lo que es familia, ¿no? Bueno, y se viene un trabajo o está haciendo todo lo que es tu material discográfico en este año que empieza. Bueno, nosotros ahora vamos a recorrer todo lo que es clásico hoy porque hace mucho tiempo que no andamos recorriendo la zona así que vamos a recorrer una gran cantidad de clásicos que siempre piden y bueno, lo nuevo lo vamos a estar preparando a partir de fines de abril vamos a empezar a tirar lo que viene nuevo. Bien, el conductor antes ahí de la cuenca del Caracarañá decía, anticipaba, dice, viene el buster, el maestro, dice, el que dice que no le ponga coca o no le ponga gaseosa, Luis, ¿cómo son esas recomendaciones? Bueno, al vino bueno, no hay que ponerle coca. Al vino de mesa, obvio, coca, pretty, fanta, de todo un poco me clamo. Mario, bueno, los carnavales, las fiestas de este año han arrancado con todo. Hemos visto en tu muro, en tus redes sociales, la presentación de la tuya, de tu banda, por muchos lugares. Sí, sí, la verdad que tenemos una gran cantidad de fiestas recorridas y sobre todo mucho en la provincia de Entre Ríos que nos han, la verdad que nos han adoptado como locales. Y la verdad que hemos compartido muchas fiestas, todavía tenemos que compartir en temporada. Y bueno, venimos con mucho trabajo, con mucho trabajo, así que la verdad que tenemos un año estupendo este que viene. Ruani, la presencia de un artista destacado, ¿cómo es Mario Pérez? Sí, un grande y la verdad que hace muchos años que queríamos traerlo, así que muy contentos y que, bueno, podés festejar los 25 años junto a Mario Pereira, toda la institución. Tuvimos la suerte de escucharlo muchas veces y de acompañarlo en otros lugares, así que que esté en San José. Bueno, la gente lo pedía y lo aclamaba hace mucho tiempo, así que agradecerte, Mario, por hacerte este lugarcito para venir. La verdad que vas a ver un público que te espera, que te ansia y que, bueno, estamos un poquito retrasados, pero que vale la pena esperarnos, ¿cierto? Sí, no, no, la verdad que aparte de contar con los tiempos de duración es lo primordial para nosotros, así que la verdad que estamos con el tiempo, así que vamos a aprovechar a brindárselo todo al público. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Mario, 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 Mario. 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 Mario de Santa Fe Capital, acá Mario. Mario. Adiós. ¡Mario! 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 ! ¡Mario! ¡Mario! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!